¡Adiós! ¡Adiós caminantes! ¡Venga ya! ¡Otra vez aquí! ¡Para ti! Por la calle bailando se viene el morochero Él vive muy contento con las chicas en viento Y es que en todo el mundo no hay hombre más sincero Por eso todas frutas y ya viene el morochero En el esquí me la atiende a las viudas primero Luego a las solteritas, casadas y divorciadas Si alguien más necesita, él le atiende corriendo Porque es que él siempre llega con el morocho hirviendo Ay, si es que está con hambre, visite al morochero Ay, si es que está sufriendo, visite al morochero En la esquina les pega con el morocho hirviendo En la esquina les pega con el morocho hirviendo Sírvase un morochito Que ya más no le dé mal Ay, si es que está sufriendo Ay, si es que está sufriendo Ay, si es que está sufriendo Por la calle bailando se viene el morochero Él vive muy contento con las chicas en viento Y es que en todo el mundo no hay hombre más sincero Por eso todas frutas y ya viene el morochero En la esquina les atiende a las viudas primero Luego a las solteritas, casadas y divorciadas Si alguien más necesita, él le atiende corriendo Porque es que él siempre llega con el morocho hirviendo Ay, si es que está con hambre, visite al morochero Ay, si es que está sufriendo Visite al morochero En la esquina les pega con el morocho hirviendo En la esquina les pega con el morochero Ahora viene el susto después de ese gusto Estoy demandado y no tengo para el mes Hoy me han entregado la orden de premio Porque en una noche con premio le dejé Con la policía me siguen a diario Hasta en el escenario me tengo que esconder Igualito al carita dice para que pague Pero a poco hasta ahora no me hace conocer Señor comisario, deme un poco de tiempo Lo poco que gano es para comer Señor intendente, deje que le cuente Si hasta el abogado tengo que mantener En aquella noche era sabroso el amor Pero ahora que amamos de dolor ¡Epa! ¡Epa! Ahora viene el susto después de ese gusto Estoy demandado y no tengo para el mes Hoy me han entregado la orden de premio Porque en una noche con premio le dejé Con la policía me enseñan a diario Hasta en el escenario me tengo que esconder Igualito hasta ahí te dice para que pague Pero no hago hasta ahora, no me hace conocer Señor comisario, deme un poco de tiempo Lo poco que gano es para comer Señor intendente, deja que le cuente Si hasta el abogado tengo que mantener Ay, Siki Siki, Ay, Siki Saka Durmiendo juntos, no va a ser saca Ay, Siki Siki, Ay, Siki Saka Durmiendo juntos, no va a ser saca ¡Gracias! ¡Ay, ziqui, ziqui, ay, ziqui, saca, durmiendo juntos, agua se saca! ¡Ay, chumaditos, nos conocimos al otro día, ya nos jodimos! ¡Ay, chumaditos, nos conocimos al otro día, ya nos jodimos! ¡La dinastía de Charlie! Solo quise bailar contigo, tú ya querías el ziqui, saca Solo quise bailar contigo, tú ya querías el ziqui, saca Todo por culpa, y unas copitas, ayer soltero, y ahora casado Todo por culpa, y unas copitas, ayer soltero, y ahora casado Este ritmo es pa' bailar al derecho y al revés Este ritmo es pa' bailar al derecho y al revés Un pasito pa' delante y otro paso para atrás Un pasito pa' delante y otro paso para atrás Cogidito de las manos marcarás este compás Cogidito de las manos marcarás este compás Sacudiendo el esqueleto de la cabeza a los pies Sacudiendo el esqueleto de la cabeza a los pies Este ritmo es pa' bailar al derecho y al revés Este ritmo es pa' bailar al derecho y al revés Un pasito pa' delante y otro paso para atrás Un pasito pa' delante y otro paso para atrás Que bonita está la fiesta, que bonita la emoción Que bonita está la fiesta, que bonita la emoción Abrazadito se goza con esta linda canción Abrazadito se goza con esta linda canción La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Este ritmo es pa' bailar al derecho y al revés Este ritmo es pa' bailar al derecho y al revés Un pasito pa' delante y otro paso para atrás Un pasito pa' delante y otro paso para atrás Cogidito de las manos marcarás este compás Cogidito de las manos marcarás este compás Sacudiendo el esqueleto de la cabeza a los pies Sacudiendo el esqueleto de la cabeza a los pies Este ritmo es pa' bailar al derecho y al revés Este ritmo es pa' bailar al derecho y al revés Un pasito pa' delante y otro paso para atrás Un pasito pa' delante y otro paso para atrás Qué bonita está la fiesta, qué bonita la emoción Qué bonita está la fiesta, qué bonita la emoción Abrazadito se goza con esta linda canción Abrazadito se goza con esta linda canción Abrazadito se goza con esta linda canción Viene lechero, viene pisando Viene lechero, viene pisando Va como el litro, cuarenta centavos Y la mantequilla va de cortesina Va como el litro, cuarenta centavos Y la mantequilla va de cortesina Ay lecherito anda madrugando Ay lecherito anda madrugando A las casaditas les cobra más caro Y a las solteritas deja regalando A las casaditas les cobra más caro Y a las solteritas deja regalando Richard, suena los juegos Así, así, así Ay pobrecito, ese lecherito Ay pobrecito, ese lecherito Tiene muchos hijos y sin tener dueña Pobre lecherito, hay lo que le espera Tiene muchos hijos y sin tener dueña Pobre lecherito, hay lo que le espera Explosión DJ Una buchita, una buchita Pobre lecherito, hay lo que le espera Pobre lecherito, hay lo que le espera Muki, 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 yo te quiero dar Muki, 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 yo te quiero dar Muki, 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 solo para ti Muki, 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 solo para ti Loco, 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 loquito por ti Loco, 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 loquito por ti Y estoy medio loco solo por tu amor, y estoy medio loco solo por tu amor Música Tomando un trajito me acuerdo de ti, tomando un trajito me acuerdo de ti Como mujer ajena yo me amaneci, como mujer ajena yo me amaneci La 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 la, la 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 la, la 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 la, lo que para ti Eso solamente yo te quiero dar, eso solamente yo te quiero dar Música Música Es su amorcito, pero dame una mucita Mookie, 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 yo te quiero dar Mookie, 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 yo te quiero dar Mookie, 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 solo para ti Mookie, 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 solo para ti Loco, 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 lo piso por ti Loco, 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 lo piso por ti Y estoy medio loco, solo por tu amor Y estoy medio loco, solo por tu amor César Vera, César Vera, Explosión DJ Máquita Má thanuda minimum Máquita Má thanuda minimum Máquita Má thanuda Lockheed I özellí estaнada Bankagonist Gracias.